Buenos días, líderes transformadores. Volvemos a esta hora dominical de las 11 de la mañana, donde suele ser una mañana, domingo por la mañana, son momentos tranquilos, son momentos de relajación, momentos donde nos deja, nuestra cabeza nos deja pensar lejos de la batalla y de las prisas de la semana, el sábado, que quizás por la noche podamos dedicarlo a ir al cine, a ir al teatro, a pasear. Los domingos por la mañana tienen esa gran capacidad de dejarnos un espacio. Domingos por la mañana tienen la capacidad de conectarnos con nosotros. Y ahí, en esa conexión, pues empezamos a mirar, a mirar con sueño, desde esas miradas soñadoras, desde esa conexión del domingo, nos podemos empezar a pasear o simplemente a leer un buen libro. Y de ahí nos podemos encontrar con que la vida que tenemos nos hemos dado cuenta que la hemos ido creando poco a poco. Y nos hemos dado cuenta que nuestra vida bien podría parecerse a una película, a una obra de teatro, porque en las películas y en las obras de teatro, se cuentan historias, se cuentan muchas historias. Y toda buena historia que conlleve, al igual que la nuestra, pues tiene un director, tiene un protagonista, tiene un montón de gente que ya están ahí. Y tiene lo más importante, que es el autor o el actor, que sería el mismo. Bueno, perdón, el actor no sería el mismo. A veces puede ser el mismo y a veces no puede ser el mismo. ¿Por qué digo que está el autor? Porque al final, en nuestra propia historia, podemos ser directores, somos protagonistas, obviamente. Pero lo importante es que seamos autores. Porque podemos estar protagonizando una vida de la cual no seamos los autores. Y entonces será difícil crear nuestra vida, porque estaremos creando la vida de ese autor. Entonces, en esas miradas soñadoras que queremos para cambiar el mundo, pues tenemos que mirar también a que nosotros somos los autores. Para los que no me conozcáis, y antes de empezar con este directo magnífico, con la gran Raquel Cabello, que hoy nos va a hablar, nos va a hablar desde el corazón de cómo crear, desde su trilogía, Tú creas tu vida. Por lo que no me conozcáis, yo soy Joaquín Freneda, autor de los derechos de transformación. Que, bueno, vienen en esta presentación, con esta cajita, son tres. Y, bueno, ya están disponibles en las librerías, en Amazon y en la página web, www.joaquinfrenedamolina.com Y, sin más, Raquel vuelve a pedirme paso. Sin más, vamos a dar paso a Raquel. Y vamos a hablar hoy de historias, de cambiar el mundo. Vamos a conectar con los adolescentes y con los niños que tienen su historia por crear. Raquel, vuelve a tocarme. ¿Y los niños tienen esa, y los adolescentes tienen esa capacidad de crear hijos? Nosotros también. Hola, Raquel. Buenos días, ¿qué tal, Joaquín? Buenos días, qué gusto tenerte ahí. Qué momento más esperado, desde que, al menos por mí, desde que dijimos de hacer este directo. Yo, la verdad es que tenía muchísimas ganas. Te voy siguiendo en tus redes y en lo que vas haciendo y tener muchísimas ganas de hablar contigo. Así, una conversación de domingo, de café, como digo yo, de cierta intimidad, ¿no? Aunque nos van a estar viendo, pero tú, olvídete de que nos ven. Estamos tú y yo, que es lo que importa. Y de saber mucho sobre tu trilogía, tú creas tu vida. Un poco he estado viendo... Yo cuando hago una entrevista me doy el permiso de investigar en vuestra vida social pues para conocerse un poquito más. Y he estado viendo, pues no, como tú te vuelcas también en los adolescentes y en los niños en, bueno, pues hacerles un cablecito con tu trilogía. Y fuera de aquí no va a ser que yo diga alguna barbaridad que, lejos de mi intención y de mi desconocimiento, bueno, pues te hago la pregunta del millón. ¿Quién es Raquel? Lo primero, buenos días, Joaquín. Estoy encantadísima de estar contigo. Que, desde luego, no podía más que aceptar esa invitación de compartir contigo este espacio tan importante que tienes los domingos de historias transformadoras. Y, por supuesto, es un honor para mí estar contigo. Y, bueno, ¿quién es Raquel? Raquel, hoy en día soy quien nunca debí dejar de ser. Pero lo he descubierto, pero lo he descubierto, pues, a mis 40 años, ¿no? Hace un par de años, es decir. Y por eso de ahí mi propósito de vida, ¿no? Tú has empezado diciendo en tu introducción, me he tomado nota porque me parece la clave, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que podemos crear nuestras propias vidas y nos creamos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí es la clave. Es decir, es que no se trataría de darnos cuenta, de descubrirlo cuando somos adultos, ¿no? Sino que desde niños realmente puedan conocer esa capacidad, ese derecho de transformación. De transformación, de descubrir. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues parafraseando un poco el título de tu trilogía, sería el derecho no a transformarnos, que es lo que hemos hecho cuando nos hemos dado cuenta de esa nación adulta, ¿no? Sino el derecho a formar, es decir, el derecho por la propia naturaleza, desde pequeños, ser conscientes de eso, del potencial que tienes a la hora de crear tu vida, ¿no? Entonces, hoy en día, pues Raquel es una autora de una trilogía con la que empieza el propósito de su vida, con la trilogía Tú creas tu vida, para esos niños y jóvenes, para que puedan descubrir todo eso. Bueno, también soy madre, con lo cual eso ya es una experiencia que da un gran conocimiento, ¿no? De saber, precisamente, la responsabilidad que tenemos con los niños, pero no como un miedo, ni mucho menos, sino como una oportunidad única de saber en lo que les vamos a influir, ¿no? Durante toda su vida. Sí, creo que esto último que dice es muy importante. Saber que les vamos a influir es una responsabilidad, porque lo vamos a hacer. Sí o sí, lo hagamos como lo hagamos, a nuestros hijos lo vamos a influir. Y esto lo avanzo para quien no tenga hijos todavía o esté con los hijos pequeños, los vas a influir. De ti depende hacia dónde los puedas influir y cómo los puedas influir. Pero no podemos ser neutros, es imposible. Somos nuestros padres, somos unos submodelos. Y como somos submodelos, hagamos lo que hagamos, ellos nos van a seguir y nos van a tener como ejemplo. Entonces, pues de ahí, nuestra responsabilidad, ¿no? Correcto. Pero además, ¿sabes una de tantas cosas que he descubierto, Joaquín? En que, como te digo, soy madre y entre mis hijas se llevan 12 años, ¿no? Entonces, claro, yo no soy la misma persona desde hace 19 años, con la mayor, que ahora con la pequeña, ¿no? No tienes siete. Entonces, una de tantas cosas que he descubierto es que con toda tu buena intención les puedes estar diciendo cosas, con toda tu buena intención pensando que estás acertando y realmente también les puedes estar perjudicando. Es decir, todo lo que sean etiquetas, aunque pensemos que son positivas, ¿no? Es decir, es que buena eres, que les estamos llegando a poder perjudicar. ¿Por qué? Pues porque pueden llegar a tener incluso comportamientos perjudiciales. Para ser buena. Correcto. Para ser buena. Y no poner límites para ser buena. Totalmente, totalmente, totalmente. Y como eso, un montón de variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de saber cómo no se trata de educar desde la autoridad, sino de ese acompañamiento. Que ellos mismos descubran lo que son, ¿no? Esencialmente. Siempre guiándoles. Pero es que además les subestimamos a los niños y realmente... Sí, y mucho. Claro. Tienen la capacidad que, cuando les dejas a ellos, realmente descubres... Los niños tienen una creatividad tremenda. Total. Que los adultos tenemos la costumbre de cortársela, porque nos pensamos que dónde vas con esa cabeza de grillos, ¿no? Y en la creatividad es donde está la vida. En la creatividad es donde está el futuro. Claro. Luego hay que esa creatividad, pues, canalizarla de una forma efectiva. Pero la creatividad es fundamental porque luego, después, a los 42 años, pues, te ves que ni creatividad es donde ha estado. Claro. Y además es que, por ejemplo, hablando de la creatividad, lo solemos asociar a tener ideas igual locas o tener gusto en el diseño. Y la principal ventaja de la creatividad, hablando de niños, es que sepan buscar recursos y diferentes opciones para solucionar los problemas y situaciones que se encuentren en la vida, ¿no? Y es que, si nos vamos adelantando a ir solucionándoles cualquier circunstancia que tienen delante de ellos, que es lo que solemos hacer por iniciativa propia, como que nos sale de dentro ese instinto de cuando no pueden algo, llega que lo haces, ¿no? Pues, eso en el día a día les influye totalmente. Al fin y al cabo, lo que les vamos diciendo a ellos y, sobre todo, lo que ven que hacemos va a ser su voz interior, ¿no? De mañana. Les va a acompañar. Y una de las cosas que yo creo que también tú has descubierto, porque en el mundo del crecimiento personal, cuando lo descubres, o por lo menos ha sido mi caso, es que eres consciente de cómo te hablas a ti mismo, ¿no? De las cosas que te dices a ti mismo. Y eso que te dices a ti mismo es lo que te ha estado marcando los resultados. Y no al revés. Y no al revés, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear, de que, pues eso se llama así, ¿no? Tú creas tu vida. Tú creas tu propio discurso, ¿no? Correcto. Correcto. Y, bueno, genial tu introducción. Es decir, en Tú creas tu vida, bien te has investigado, como decías, ¿no? Porque, al final, lo que se trata es que los niños, disfrutando con la lectura, porque está repleta de actividades, de acertijos, de juegos, porque es la mejor manera de aprender, ¿no? Mediante el juego está más que demostrado, que es como mejor en teoría, pero lo que descubren es, bueno, mediante la analogía de que nuestra vida fin y acabamos con una película, en la que, lo decías, fenomenal, ¿no? Somos tanto los autores, como los directores, como los protagonistas. Y, por eso, es los títulos, el primer, el título a la trilogía es el título del primer tomo, es Tú creas tu vida, ¿no? Pero el segundo es Tú protagonizas tu vida, que eso es obvio y es lógico, que cada uno somos los protagonistas. Y el último es Tú diriges tu vida. Y digo que me ha encantado, como decías, la introducción, ¿no? En cuanto al autor. En Tú creas tu vida, que es el primer tomo, habló precisamente de eso, es el guionista. Es quien escribe el guion. Porque muchas veces hemos descubierto que sí, que somos los protagonistas. Todos son los protagonistas de nuestra vida. Es indiscutible. Claro, pero ojo cuando descubres que a lo mejor has estado viviendo el guion de otra persona. Efectivamente. Y esa es la clave. Correcto. Entonces, ahí está lo importante, ¿no? Que tienes que escribir tú tu propio guion. Y saber, además, ser consciente que según cómo escribas ese guion, según cómo lo protagonices, y luego llega la parte final, hay que dirigirlo. Hay que hacer la gestión de coordinar todo, ¿no? Y en esa dirección, evidentemente, hay un codirector, que yo llamo gran director, que bueno, para cada uno, si es tu Dios, si es la energía, si es el universo, pero también ahí hay que conocer esas leyes universales que funcionan sí o sí y que van a determinar los resultados, ¿no? Y bueno, para mí llegó mi propósito de vida. Lo descubrí en uno de los eventos de la I, ¿no? De nuestro mentor. Y fue de una manera fulminante, ¿no? Es decir, que hasta me sobrecogía. Es decir, ¿pero de en serio yo he venido para esto, no? Y ya no tengo ninguna duda, ya no tengo ninguna duda. Ya sé, a partir de ese momento, sé que mi vida se ha transformado totalmente. Tenía ese derecho de transformación, ¿no? Y yo lo he cogido así bien fuerte y decir, ya está, ya no lo suelto, ya no lo suelto. Ya mi propósito es ese. No quiero que haya en el mundo, y creo que sí sueño grande, un niño, un joven, que tenga que esperar a ser adulto para repararse, ¿no? Me encanta una frase, y de hecho es como empiezo el primer libro, de Frederick Douglass, que dice que es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Reparar adultos, muy importante. Claro. Eso de construir niños, niños, me gusta esa idea, y creo que es fundamental que tengamos claro que a veces los niños solamente tenemos que dejarles que sean, dejarles ser sus autores, que es lo que estábamos hablando desde el principio, ¿no? Nosotros tenemos que ser los directores. Hay una parte del niño que tenemos que ser como padres sus directores, pero teniendo muy en cuenta que ellos tienen que escribir su obra y que lo tienen que protagonizar, que no es nuestra obra y que no somos nosotros los que estamos haciendo ese autor, esa escritura y esa... Yo a veces les digo, ¿no? Que los hijos no son de nuestra propiedad, son de nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando a veces tenemos claros esos conceptos de ¿a qué ha venido mi hijo aquí, a este mundo? Pues yo soy padre, no soy madre, entiendo que el vínculo de una madre es muy diferente al de un padre, no puede ser igual nunca, porque ni nosotros lo hemos llevado dentro, ni nuestra característica cognitiva, ni de... O sea, nuestra característica masculina, no es solo de hombre, sino el masculino, es diferente a la característica femenina, los hemisferios de los cerebros son diferentes. Y a veces no nos olvidamos de... Pero aún así, nos olvidamos de que los hijos no han venido aquí para hacer parte de nuestra historia, sino para nosotros, quizás podemos ser sus directores, pero hay que enseñarles para ser sus autores. ¿Cómo haces, Raquel, en tu trilogía, para que los niños aprendan? Porque les doy la vuelta y me voy al otro lado. Para que ellos aprendan a ser sus autores. Cuéntanos un poquito cómo ellos pueden ser... ¿Cómo tú les diriges para que ellos sean sus autores? Porque es una responsabilidad muy importante la de esta directora. Sí. Te lo aseguro, que por eso es lo que te decía que cuando me llegó este propósito, dije, buah, pero no podía ser para los adultos, sino que son responsables ellos mismos, que yo les puedo decir y pues mira, te lo aconsejo esto y lo otro, pero al fin y al cabo es con mucha responsabilidad, como esa directora, entre comillas, de esta trilogía. La forma de descubrirles básica, como idea principal, es sobre todo que sean conscientes, que sean conscientes, que lo primero, que ellos mismos ya son un ser completo, ¿no? Que van... Y de hecho, bueno, a ver, es que si la persona la principal metáfora es que tu vida es una película y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Y además la jerga del cine nos deja muchos términos como tener una vida de película, tener una vida de cine, como tener... Haber logrado todos tus sueños, ¿no? Bueno, esa es la gran metáfora general, pero luego el libro está lleno de, además de juegos, como te decía, y actividades, de pequeñas metáforas y similitudes para que puedan asimilar en su lenguaje y en su día a día cómo pueden crear sus vidas, ¿no? Entonces, lo principal, como empezamos, es escribiendo ese guión y el principal mensaje que tienen que, para mi forma de verlo, tener claro es que, bueno, pues que son, imagínate como una aplicación, ¿no? Es que ellos tienen una terminología, un lenguaje también tecnológico e informático, ¿no? Y hay que adaptarnos, hay que adaptarnos, nos guste o no, hay que adaptarnos. Claro, claro, bueno, y de hecho, además, aprovecho, porque sin llegar a desverar exactamente lo que es, pero contiene una serie de actividades en las que van a emplear tecnología, móviles o dispositivos móviles, tablets, etcétera, para interactuar con el libro y les va a abrir, además, un mundo... Qué bien suena eso, ¿eh? Sí, un mundo en el que realmente van a ver de una manera súper visual y súper atractiva para ellos todo el contenido que están también leyendo, ¿no? Para que lo lleven a la práctica. Entonces, la idea principal es que sepan que son, eso, como completos y que van a ir activando como diferentes versiones, ¿no? Hasta llegar a la versión premium, pero ellos tienen la capacidad de ser versión premium, no necesitan nada de fuera que no tienen que depender de lo que suceda en su vida por suerte, les digo, les explico como el concepto de suerte, pero no es que les explique, lo van descubriendo ellos, les voy llevando a que ellos lo puedan descubrir. Y como una buena directora, el autor, el protagonismo tiene que ir descubriendo, si nos vamos a una película, el autor va descubriendo, el director ya lo sabe, pero el actor no, el protagonista tiene que ir viviendo, no descubriendo, sino viviendo eso que el director y que el autor han puesto en conjunto. Como mínimo que se lo cuestionen, como mínimo que se cuestionen, decir, mira, tú tienes todo lo que necesitas para poder llegar a ser esa versión premium, para poder ver en la pantalla de tu película, es decir, en tu vida, lo que tú quieras. Y ese descubrirle, decir, bueno, lo que se ve en la pantalla de cine es porque un guionista lo ha pensado, lo ha puesto en un guión y el director lo ha gestionado todo para que salga como quería que saliese el guionista. Entonces, de cada uno de nuestras vidas somos no solo protagonistas que son los más socios, sino el guionista es lo principal. ¿Qué quieres que aparezca en ese guión? Y entonces es que tengan el conocimiento como segunda parte principal de cómo, según, porque decimos, claro, ¿qué es lo que consigues en una vida? No es un círculo, el círculo mágico, hay un capítulo que se llama el círculo mágico y es una vez que han descubierto cómo, con ejemplos súper de su día a día, cómo, según lo que hacen, obtienen un tipo de resultados u otros, pero nos vamos a retrocediendo y lo que haces viene en función de cómo te sientes en ese momento. Claro, cómo te sientes viene en función de lo que tú te estás diciendo a ti mismo, de lo que tú estás pensando. Pero bueno, nadie podemos decidir qué es lo que vas a pensar justo ahora en el siguiente segundo, ¿no? Hay un libro que es El elefante rosa, si yo de aquí te digo, no pienses en un elefante rosa, automáticamente... Todo el mundo el elefante rosa. Y es buenísimo, ¿no? Para niños, automáticamente estás pensando en un elefante rosa, vale, pero ¿de dónde viene... Mira, a mí ya no se me va el elefante rosa. ¿De dónde viene lo que piensa? De lo que crees, ¿no? Y entonces, ahí es donde empezamos cuando tú creas tu vida y eso lo ven y lo trabajan con juegos, con actividad, no solamente leyendo. No son libros de cuentos, yo digo que no son cuentos, pero están llenos de relatos también. No es un libro solo de actividades, pero está repleto de actividades. Son libros para estudiar, pero sobre todo para disfrutar y sería importantísimo en familia. Porque además, lo decíamos antes, ¿no? Los niños van a hacer lo que nos ven a nosotros. Pero son libros totalmente enriquecedores para trabajarlos en familia y yo estoy convencida que van a generar unos momentos tan bonitos y tan trascendentales en las vidas de no solamente de los niños y los jóvenes, sino también de sus padres. A ver, siempre hago referencia a esto. Hablo de padres y de hijos, pero evidentemente luego tenemos nietos, tenemos alumnos, tenemos sobrinos, hay muchos maestros y maestras. El mundo está lleno de niños. Gracias a Dios. Exactamente, gracias a Dios, ¿no? Siempre decimos que en cada casa tenía que haber un niño. Sí, sí, sí. Porque pues por todo lo que nos implica en nuestra vida, ¿no? Porque cualquier niño que hay en la casa nos rompe a nosotros las estructuras y nos rompe de ese enclosamiento adulto de que todo tiene que ser perfecto y el niño viene por la puerta jugando y te lo destruye todo y tú dices tú, pues ya está. Encima te hace reír, ¿no? Te desmontas toda tu estructura mental y te hace reír. Y eso es lo que necesitamos los adultos mucho más, romper esas estructuras, esas creencias y disfrutar de la vida y pasar bien que la vida son, como digo yo, tres días y llevamos vivíos medios. Entonces nos queda diez y medio aún más poder disfrutarlo. Y sobre todo también ser auténticos, ¿no? Es decir, a la par de la importancia que descubren de cómo ellos tienen todos los recursos que puedan necesitar para llegar a esa versión premium y llegar a tener esa vida de película que ellos puedan creer, ¿no? Sobre todo también descubren cómo en lo que quizás ellos en estos momentos ven como una parte que no les gusta de ellos porque es lo que les hace diferentes de los demás y en esas edades es muy importante para ellos el pertenecer a un grupo. Es importantísimo. Claro. Si además desde casa muchas veces sin querer inconsciente y subconscientemente les lanzamos mensajes que hay que ser como hay que hacer lo que hace la mayoría hay que ser como la mayoría e intentar incluso limar algunas cosas porque vemos que es lo que les hace diferentes a los demás ahí les estamos haciendo un daño tan grande y ellos necesitan saber que la autenticidad realmente es donde van a tener su brillo especial, ¿no? Y que la gente auténtica es la que realmente consigue el verdadero éxito y consigue tener vidas de película o de cine, ¿no? Pero es que ¿de qué se trata tener una vida de película o de cine? Si no y eso queda evidente también en los libros no es tener cosas materiales, ¿no? Que también creo que el orden el orden es ser hacer y tener sé sé tú mismo para que puedas hacer lo que has venido a hacer en esta vida y al final Y tener cosas Y normalmente el tener lo tenemos en primera opción Así nos va muchas veces cuando nos olvidamos de ser por tener Y bueno es una enfermedad común en esta sociedad de hoy creo que es tener antes de ser Es importante como tú dices ser auténticos y ser y crearse Si si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que nos están escuchando incluso si estás viendo esta grabación ya después de que no sea en directo puedes dejar también tu comentario en las redes que tanto Raquel o yo o cualquiera de los dos que sepamos contestarla te la vamos a contestar Si los que estéis ahora en directo queréis hacer alguna pregunta o intervenir nada uniros a la conversación y uniros aquí a lo que nos está contando Raquel Yo desde que te estoy escuchando tengo una pregunta ahí como un poco también no por curiosidad sino por decir por si me sirve a mí también ¿Cómo has hecho tú Raquel para volver a conectar con tu creatividad? para volver a ser niña después de haber sido adulta como todos hemos sido ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el click ese que hace que Raquel se ponga a escribir y que Raquel se ponga a disfrutar porque veo que has disfrutado de la escritura como una enana como se suele decir como una niña ¿Qué ha ocurrido ahí? Nos has contado que fue un evento de la IN pero algo más habrá ocurrido para que tú te pongas a proyectar también hacia el mundo toda esa sabiduría que llevas dentro y esa creatividad que estoy seguro que ya nos estás contando que tienes A ver todo empezó antes antes del evento es decir de hecho en mi introducción al libro así lo cuento yo he sido testigo de lo que un libro puede impactar en tu vida puede impactar en mayúsculas es decir para mí un libro en concreto La voz de tu alma de la IN parcial de nuestro mentor para mí es que fue un antes y un después totalmente marcado en mi vida y entonces ese libro fue el que aunque siempre me ha gustado y siempre estaba interesada y leyendo mucho sobre desarrollo personal crecimiento personal y todo relacionado realmente ese libro cada uno tiene su maestro y el momento en el que lo descubres bueno pues para mí a raíz de ese libro fue descubrir como estaba digamos como una especie de piloto automático como estás viviendo quizás la vida como decíamos antes de otros autores no mi propio guión y a partir de ahí comenzó una auténtica revolución es decir ya estudié esos libros empecé a ponerlos en práctica porque enseguida ves los resultados y tú de repente aunque las cosas que te pasen al principio son las mismas es que reaccionas de manera totalmente diferente y a partir de ahí es cuando rompes ese círculo mágico que decía empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a trabajar de manera diferente y empiezas a ser diferente y a transformarte entonces a raíz de los libros fui a los eventos bueno yo ya tuve claro que yo tenía que había venido para algo igual que todo el mundo que vienes para hacer algo grande y para poder dejar un mundo mejor esa es la clave esa es la clave pero aún no sabía el qué entonces sí que sí que es cierto que pasó una temporada pues como con muchos conflictos y decía a ver me quiero comer el mundo pero qué es lo que yo qué es lo que quiero comer correcto correcto cuál es mi parte que qué es lo que y no lo había descubierto todavía y entonces tenía como mucho potencial y sin causar porque no salía todavía y realmente fue en el segundo evento al que yo asistí de la IND en el que en una meditación fue lo digo porque es que fue brutal es verdad o sea la visión total e ineludible o sea sin ningún tipo de duda de saber que hacia los niños y hacia los jóvenes hacia los que yo quería dirigir mi propósito no es que quisiera no que era para lo que yo había venido para eso entonces quizás pues porque si muchas veces lo decía yo ya en la edad adulta tenía como recuerdos de niña de esa franja de edad a partir de los 8 años o así que no me consideraba no tenía como muy fresco toda esa memoria de las evidencias yo de pequeña no tenía un sueño de decir quiero ser esto quiero ser otro no entonces incluso me consideraba una persona una niña normal normal y corriente en mi primer libro en tu creas tu vida la dedicatoria se la dedicó a mi niña interior porque digo si no hubiese sido tan normal esto no habría sido posible y te lo mereces entonces a raíz de ese momento de descubrir ese propósito y en ese proceso de crecimiento pues conectas ya no es que quieras conectar con tu niña entre ellos que llega pide paso pide paso claro de una manera aplastante y te viene todo absolutamente todo y desde esa niña interior es desde donde siempre yo escribo conectando con esa niña interior porque es la manera en la que vuelvo a esos momentos a esos pensamientos a lo que te decías a lo que sentías y a esa confusión conectas con tu niña claro sí porque porque en ese momento pues tienes momentos también de confusión claro porque tus referentes son los adultos y al fin y al cabo te puedes ir demasiado hacia conformarles a ellos y claro en mi caso han tenido que pasar toda esta vida para poder descubrirlo que no es tarde quiere decir que cada uno le llega en el momento donde tiene que llegar pero desde luego mi propósito es que sea para los niños y entonces en ese evento bueno en todos los eventos la INE tiene un programa de mentorización para bueno pues poder escribir escribir tu propio ya no libros sino bestsellers y tú lo sabes bien por tanto ser bestsellers y fue indudable ¿no? indudable que eso es lo que mi propósito iba a raíz de ahí y desde luego bueno pues no he podido elegir mejor mentor es impresionante mi vida es totalmente otra y ya no solo mi vida sino que sé que voy a poder impactar y dejar un mundo muchísimo mejor ¿no? y que familias enteras van a poder descubrir todas estas enseñanzas principalmente los niños y jóvenes que yo he descubierto tan tarde y que por eso no, no, no yo soy monotemática la gente en mi entorno sabe que desde que yo descubrí empecé a leer la INE y todo cómo empezó a trabajar con mi vida es que eso tiene que decir a todo el mundo es verdad porque dices es que todo el mundo tiene que saber a ver y digo la INE como sea quien sea cada persona que encuentre a su mentor suele ocurrir cuando descubrimos cuando nos descubrimos a nosotros mismos y vemos esa fuerza porque al final la INE ha hecho de vehículos lo que tú nos estás contando es que te descubriste a ti misma la INE la voz de tu alma los libros de la INE los eventos las meditaciones han hecho de vehículos han hecho de 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 se han encontrado a la Raquel de los 7 o 8 años con la Raquel de ahora y claro cuando uno descubre este propósito de vida cuando uno se conecta con la vida pues te lo te he contado a todo el mundo porque no y no es desde el ego de decir ni a lo que he descubierto sino desde la ilusión desde la alegría desde decir conectaros vosotros también que esto es maravilloso y tiene que haber ahí una parte de frustración cuando la gente dice ¿qué me estás contando? entonces nos ponemos a escribir libros mira esto es leer este libro porque tenemos esa gran ilusión de de lo que nosotros hemos vivido que todo el mundo lo viva y aquí tú lo haces a través de tú creas tu vida yo lo hago a través de derechos de transformación y cada uno lo hacemos a través de nuestros de nuestros haceres pero al final la idea es la misma ¿no? conéstate contigo cuenta tu propósito y y pon arriba crea ser antes de detenernos y creo que ese descubrimiento que la I nos ha ayudado a muchos y otras y nosotros también hemos puesto nuestra parte pues queremos proyectarlo al mundo queremos que todo el mundo lo haga ¿no? porque queremos que el mundo despierte y que el mundo sea consciente de lo que realmente es que a veces lo que el mundo es ahora mismo no es toda la realidad es una parte controlada de la realidad así al menos lo veo yo entonces es importante decirle al mundo conéstate contigo y con tu esencia y de ahí tú vas a empezar por los niños porque así adelantas el trabajo así porque digo pero madre mía si esos niños qué crecimiento van a tener ¿no? si empiezan así si no van a tener que repararse luego de mayores aunque así siempre habrá un trabajo siempre ¿no? porque en ese crecimiento pues claro yo siempre digo que es muy fácil yo lo que intento hacer ver a la gente y en los directos y todos me digo que es que es muy fácil es que yo lo que he descubierto es indignación es la que me ha llevado a decir es que lo tiene que saber todo el mundo es que estos principios es que funcionan no te los creas no te los creas si los conoces no los conozcas da igual van a funcionar es como la ley de la gravedad ¿no? van a funcionar si antes lo has dicho la gente lo ha vivido lo que pasa es que no le pone conciencia claro o sea que no sabes el motivo ¿no? efectivamente ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? si yo esto sabía que iba a ocurrir no sabes por qué pero había algo dentro de ti que sabía que eso iba a ocurrir claro entonces la gente y digo la gente pero incluso yo en mi yo anterior ¿no? piensas que no sé que hay muchas personas que si todo me pasa a mí pues será que yo he venido a esta vida ¿cuánta gente he oído decir? pues no sé será que yo a mí me toca sufrir ¿no? y entonces tú te das cuenta al final yo en mis propias carnes cuando descubrí todo esto dije jolín pues si es que tengo lo que tengo y soy lo que soy y hago lo que hago que no es que sea malo no es que es esta situación porque no podía ser de otra manera porque yo venía pensando así porque entonces la vengo preparando desde hace mucho tiempo claro encuentras sentido a todo a todo explicación a todo y por eso dices no pues la gente tiene que saberlo yo por eso estoy deseando que porque tú creas tu vida está ya en las últimas últimas fases ya el mes que viene está ya disponible para que lo puedan pedir incluso a papá nuera los reyes magos ¿no? para que los niños lo puedan tener y estoy deseando por eso porque es que sé que es acercarles esta realidad que hemos descubierto de adultos ¿no? y decir no, no tómala ahí descúbrelo ya ojalá estos son los libros que a mí me habría encantado haber leído de pequeña me había encantado ¿no? pero gracias a no haberlo hecho también por eso puede escribir efectivamente ¿y dónde pueden hacer una reserva? porque entiendo que por lo que nos cuentas que todavía no está físicamente una reserva para esas personas que quieran tener esa tecnología tengo ya una lista de muchísimas de reservas sí estoy súper agradecida de reservas entonces lo pueden hacer bueno en Instagram en la bio tienen ahí mi teléfono móvil tienen un correo electrónico para que me puedan hacer una reserva por mensaje directo en Instagram o en Facebook también como quieran y sí estoy súper agradecida porque es muy gratificante y sobre todo muy emocionante ¿no? ver que ya hay gente que la está esperando que está deseando tenerla y sobre todo pues por eso porque sé que va a descubrir muchas cosas muy esenciales y tan necesarias ¿no? en la vida pues qué bien que el que tenga esa gente esperando esa le da más emoción al tenerla al sacarla ¿no? y creo que también eso porque puede haber ocurrido dos cosas ¿no? puede ser que a veces ay que tarde no sé qué yo ya quería tener empezar a que la gente los conozca y a la vez también esto te da un tiempo para poder hacerlos con mucha más calidez y poder terminar tu obra como tú quieres terminarla ¿no? ¿no? porque al final las cosas también necesitan de su tiempo necesitan de su cocción y necesitan de que la cosa salga y nazca de la forma que tiene que salir a veces también los padres nos ponemos muy nerviosos y queremos que nuestros hijos sean catedráticos ya en primero de primaria ¿no? y quizás el niño se nos salga catedrático cuando tenga 35 años será cuando descubra su propósito entonces no sé si hay algunas pinceladas para también los padres de que algunos detalles para los papás si los leen como tú bien has dicho al principio que era una lectura compartida para también decirles a ellos que tienen un tesoro entre sus manos que los cuiden desde ese lugar no sé si hay algo en esa trilogía dirigido a los papás claro toda la lectura les va a servir tanto a los niños como a los adultos y entonces miraba conforme estaba diciendo eso hay por ejemplo uno de los relatos que aparecen de manera breve es como un señor estaba viendo el proceso en el que una mariposa está saliendo de su nidito y entonces estaba viendo que intentaba la mariposa intentaba salir pero no podía y entonces bueno lo que hace es ayudarle y lo que hace es romper el nidito para que pueda salir y qué pasó pues que la mariposa salió intentó volar pero no podía porque sus alas no estaban todavía suficientemente maduras ese nido que al hombre le parecía que era lo que le estaba perjudicando a la mariposa realmente era lo que le estaba haciendo madurar y que sus alas estuviesen preparadas entonces eso por ejemplo para los padres qué metáfora más buena para los padres efectivamente y también para los niños porque por eso digo que es una lectura que cada uno tiene su parte porque puede ser que estés en segundo y como yo he oído algunos mis hijos ya son mayores pero a veces es que mi nena aún no anda y tenía un año y poco y digo no conozco a nadie que se haya ido a las mili sin andar porque mi nena aún no ha echado los dientes y el dentista o el médico el pediatra le dice no conozco a ninguna persona que no le han salido los dientes antes o después le salen los dientes y antes o después aprendemos a andar y antes o después empezamos a caminar y de nada sirve a forzar efectivamente y entonces por eso este mismo relato como son todos los libros según quien lo está leyendo coge su propia lectura y su propia enseñanza evidentemente los libros son para ellos para los niños y para los jóvenes y yo a quien le desengrano esta historia y todas las que aparecen es a ellos a los niños pero también los adultos van a sacar sus propias conclusiones y también para ellos sobre todo al principio como introducción hay muchas líneas dedicadas a ellos para que sean conscientes de lo que estábamos hablando al principio que van a acabar haciendo sus hijos lo que les vean a ellos y que principalmente la voz interior lo que ahora aprendan esos niños no es que aprendan que descubran cuál es su esencia su autenticidad es lo que les va a dar a marcar su vida porque va a ser su voz interior pero fíjate Raquel te escucho ahora como padre y digo me estás poniendo unos deberes muy grandes porque me estás diciendo que descubra yo mi propio propósito porque eso va implícito en este mensaje le estamos diciendo a los papás o tú le estás diciendo a los papás eres el guía de tu hijo si quieres que tu hijo sea feliz empieza a ser feliz empieza a descubrir tu propósito empieza a hacer lo que te haga vibrar empieza a quitarte lo que te pese y eso quizás para los padres que se lo puedan encontrar así creo que es una maniobra muy inteligente porque se lo van a encontrar así como que es para sus hijos pero se lo van a estar empapando ellos así sin poner resistencia porque los adultos somos muchos de poner resistencia en cuanto nos quieren mover lo más mínimo sí, sí, sí así es qué bueno qué bueno por eso sé que es que va a traer pues eso muchas bendiciones y muchos aprendizajes para la familia para todos los que se puedan implicar y de hecho a los niños también en los libros les digo conforme vas tú todos los días cuéntales a los demás si es que lo está leyendo porque a ver lo de la edad es una edad la edad es muy relativa entonces bueno pues sí que si tienes que indicar una franja de edad yo digo que es para niños o jóvenes entre 8 y 12 años pero es tan relativa a la edad que desde antes de 8 años si tú los lees con ellos no pueden estar bueno pero Raquel hay adolescentes con 40 también claro por eso te digo por eso te digo y niños que tienen mentalidad de adultos demasiado demasiado sí, sí, sí y jóvenes pueden ser incluso adolescentes entonces como sobre todo la autoestima y tener seguridad en uno mismo para mí es crucial en los niños para que no cualquier intento que haya que lo van a vivir seguro estoy comentando todos nos hemos encontrado tarde o temprano a alguien que intenta hacer creer claro que intenta hacer creer que no vales suficiente que no vas a conseguir pero durante toda tu vida vamos siempre pero que importante cuando eres niño o cuando eres joven porque si no tienes la suficiente seguridad en ti mismo te cuestionas y puedes llegar a creer que es cierto que tú no vales que no eres capaz de conseguir lo que tú pensabas o tu sueño o que lo que a ti te hace diferente te pueden hacer llegar a creer que es lo malo y es precisamente lo bueno es tu autenticidad entonces es eso unido al respeto al respeto con mayúsculas hacia uno mismo sobre todo pero hacia los demás y hacia el entorno también y bueno pues por ejemplo en comportamientos en situaciones tan negativas que puede haber que por desgracia se dan de abuso entre iguales de bullying o de adultos ahí es tan importante que tengan esa gestión emocional cada uno bien trabajada que tengan esa seguridad y esa autoestima tanto por una parte como por otra para que nada les pueda hacer dudar de su valía de lo que vale y es importante esto que dices no sé si lo recoges en tu libro pero a mí me apetece decirlo aquí ahora mismo que justamente las personas que sufren bullying son las más valiosas por eso sufren el bullying porque son diferentes al resto y el resto tú esto lo sabes bien el resto no quieren que les muestren esa diferencia y por eso muchas veces o incluso adultos cuando también tenemos esas situaciones de bullying o ciertas situaciones parecidas es porque te sales de lo marcado y cuando te sales de lo marcado todo el mundo pues hay quien te aplaude y hay quien te deja de mirar pues vale entonces hay que tener claro porque yo creo yo no sé si tú lo has vivido yo lo vivo y lo sigo viviendo y lo estoy viviendo ahora mismo de que hay gente que dice ay por qué sigues tus sueños porque son los míos pues hay que decir y esto va para todos que cuando uno tenga un sueño tiene que seguir su sueño y caiga quien caiga como el programa este de la televisión y a los niños es importante también decirles eso sigue tu sueño caiga quien caiga a veces es duro siempre va a ser duro pero lo importante es que al final al final conseguir un sueño no hay nada tan increíble como conseguir ese sueño de llegar a ser lo que realmente eres entonces que eso tiene un coste y a veces demasiado alto o alto digamos que demasiado claro pero con eso volviendo a lo que te decía antes ahí incido muchísimo para que sepan que lo que ellos les hace diferentes de los demás es precisamente su autenticidad su esencia y ahí es donde ellos son realmente ellos en mayúsculas y que eso es lo que tienen que valorar porque precisamente en esas edades como se encuentran según qué entornos es los que como tú decías les va a hacer creer que precisamente es lo que tienen que modificar y ojo según qué adultos se encuentren en casa y con toda su buena intención les pueden estar haciendo pues un flaco favor intentando apagar esas diferencias que le hacen le hacen auténtico o algo o algo peor que hay y aquí voy a dar una colleja a los papás y yo incluido que quizás seguramente yo también lo he hecho con los míos intentar de que mi hijo sea lo que aquello que yo no quise o no pude ser eso es mortal proyectamos en ellos claro proyectamos en ellos eso es mortal o sea tú no has conseguido ser futbolista chicos aún aún estás a tiempo si quieres ponte a entrenar y a jugar al fútbol vale pues será ser campeón de los 50 o de los 20 ya no porque ya los pasé pero que tenemos que darnos cuenta que nuestros proyectos son nuestros no son de nuestros hijos y que y que no no proyectes en tu hijo y ponte a hacerlo tú porque le estás haciendo un flaco favor a él y te estás haciendo un flaco favor a ti ponte tú a hacerlo y le estarás dando un ejemplo a tu hijo para que su hijo al final vaya detrás del sueño que él tiene no el que tú tienes ese es tu ejemplo que tienes que hacer efectivamente y volviendo al tema de las películas por ejemplo fíjate qué analogías les utilizo en los libros van a leer para descubrir cómo por ejemplo hablando de la autenticidad y que no tenemos que gustar a todo el mundo es que no tenemos que gustar a todo el mundo es imposible claro pero eso muchas veces llegas a descubrir no a descubrirlo lo llegas a interiorizar de demasiado adulto entonces también les hablo de películas las grandes películas suelen ser como las personas más auténticas tienen o los máximos seguidores y que tienen fervor a esas películas o tienen los mayores detractores ¿no? o sea no hay medianías entonces que no hay que encajar en el molde de las masas en el molde de los demás y gustar a todo el mundo y entonces incluso leen cómo en su sala en las salas de las que se va a proyectar su vida pues habrá veces que habrá unas personas luego habrá otras habrá personas que estarán durante toda la película pero habrá personas que ven un trocito y se marcharán porque esa película no vibra con ellos pues no pasa nada llegarán otras pero no necesitas que tu sala esté repleta de gente continuamente la misma y que a todo el mundo lo gustes no no lo que tienes que hacer es tú interiormente eres completo y tienes la autenticidad y el brillo para poder ser el mejor protagonista de tu película no tienes que ser el protagonista de otra película ni dejar que nadie entre en tu película a ser tu protagonista qué importante eso que dices es muy importante ser el protagonista de tu película de tu vida y no dejarte sustituir ni siquiera en los peores momentos porque en la rueda de la vida todos sabemos en cualquier historia hay un momento de que parece que se acaba todo y es cuando el héroe se descubre a sí mismo y es cuando sale a veces en algunas películas como con la mano así subiendo del agujero donde ha caído el avión y demás que parece que se ha muerto todo el mundo y ahí sale el héroe victorioso porque de alguna forma se ha encontrado a sí mismo y ha encontrado lo que es su autor y hablando de todo esto ¿hay alguna película Raquel que tú tengas en mente que pudiera ayudar a los niños o que refleje un poco porque claro tenemos la trilogía luego cuando hagas la película me avisas que yo me voy a verla a donde esté pero mientras que sale la película ¿hay alguna película que pueda hablar o que pueda ayudar a estos niños a estos adolescentes a estos papis que están ahora en crianza o lo estarán o aunque tengan los hijos yo tengo los hijos mayores y también sigues siendo ejemplo para ellos aunque tus hijos tengan los niños ya tienen 20 y tantos años y también siguen también siguen siendo ejemplo para los niños las personas ya más adultas ¿hay alguna película que nos pueda hacer con ser hay muchas porque también depende ahí sí que depende mucho de si hablamos de los niños de la edad mental quiero decir y ya hablamos de adultos son otras películas pero también dentro de los libros como hablo de cine pues no podía ser otra manera que nombro películas y las tenemos en el libro claro pues aparecen extractos extractos por ejemplo para los niños hay extractos de Kung Fu Panda que son son buenísimos buenísimos claro pero es que de cada película no solamente de Disney sino de de muchas pero en concreto por ejemplo de Disney es que cada película tienes unos valores y unos mensajes importantes para aprovechar sin duda porque de Bayana también son otros es decir pero ahí aparecen como pequeños extractos también de de incluso letras de canciones en fin son son muy dinámicos son totalmente dinámicos no se van a aburrir en absoluto pero no es el objetivo el objetivo es el mensaje que lo descubran ahora la forma en la que en la que lo van a descubrir pues muy 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 dinámica y mediante el juego y muchas actividades sí porque lo importante es lo que decíamos al principio que sea un aprendizaje que no que no sea amenazante para que no cause resistencia lo que suele ocurrir a veces en los adultos cualquier cosa que sea amenazante le ponemos resistencia incluso a ese niño que entra jugando revoleteando revolviéndolo todo y rompiendo la paz interior que tú tienes y dándole esa alegría le ofreces una resistencia cuando te está llenando el momento de inspiración y de alegría y todos decimos hombre con lo tranquilo que yo estoy aquí déjame en paz entonces los adultos necesitamos entrar a los adultos a través de de esa no resistencia para que cuando nos demos cuenta ya nos hayamos impregnado del mensaje creo que ese estilo de escritura es muy complicado muy bonito muy creativo y hace falta tener mucho arte para entrar y conocer muy bien también a la parte adulta al cerebro para poder entrar ahí emocionar porque yo creo que lo que se queda es lo que emociona emocionar sin que sin que la resistencia esté y creo que vamos no he leído tu obra pero me estaré encantado de cuando esté de leerla pero vamos el hecho de estar aquí contigo me emociona me voy a quitar las gafas porque no sé si me ve pero me mantienes me mantienes pendiente de lo que dices con esa intención y emociona oírte verte es una gran comunicadora y eso también es importante tener en cuenta que tenemos aquí una autora excepcional nos queda muy poco tiempo ahora sí que me emocionas a mí gracias Angela ya veo por ahí que te están cantando la entrevista me alegro si al final lo que sale cuando te sale de dentro eso te decía antes no cuando te sale de dentro es que no necesitas ni preparación ni nada y es que bueno estaría horas aparte que soy un poco rollera estaríamos horas hablando de todo esto seguro seguro experimentado y y ahí está la grandeza de querer compartirlo con todo el mundo para que nos puedan decir te decía que aunque parezca mentira nos quedan ocho minutos de este directo porque cuando se habla desde el corazón y cuando se habla desde tu propia experiencia y con esta gran sabiduría pues el tiempo se hace muy corto y bueno yo quiero siempre les dejo a mis invitados el placer de despedirse por eso yo me quiero despedir antes y luego te dejo que tú despidas este directo dar las gracias a ti Raquel por supuesto por querer dedicar una hora de tu precioso tiempo aquí a mis historias transformadoras pues creo que las historias cambian el mundo y transforman también a las personas de ahí el título de historias transformadoras y dar las gracias a las personas que nos han estado yendo nos han estado siguiendo que también hoy el tiempo es muy valioso todos sabemos el valor de una hora y que estén aquí escuchándonos pues la verdad es que es un placer que escuchéis nuestro mensaje y que podáis sobre todo si os queda algo que pueda ser valioso yo con eso ya para mí tendrá sentido y ahora ya pues te doy paso Raquel y bueno si quieres hacer algún resumen o como tú quieras tienes cinco minutos para para despedirte que bien muchas gracias Joaquín cuanto tiempo a ver lo primero es otra vez agradecerte esta invitación compartir contigo este espacio he disfrutado muchísimo yo también te sigo y desde luego transmites una cercanía y una también de transparencia con lo con lo que supone la transformación que invitas a la gente de una manera inevitable también a iniciar ese proceso de transformación he estado súper a gusto yo también agradecer a todos los que habéis estado ahora en directo de los que seguís estando y los que bueno nos verán después en directo seguro claro volver a incidir en lo que decías que cualquier pregunta o algo pues por supuesto a mí lo que me gustaría es que quien haya estado y yo todo vea a fin de con esta entrevista se pueda llevar tanto por tu parte como por la mía de esta gran conversación y este gran diálogo que hemos tenido que cada uno se lleve lo que por vibración más le haya resonado ya sabemos que todo al fin y al cabo es cuestión de vibración y si están viendo esto es porque vibran con nosotros efectivamente ya están en la misma vibración entonces cada uno que se lleve aquello que más ha resonado y que lo pero sobre todo que lo pueda aplicar es decir yo una de las cosas que también he descubierto es como te decía yo siempre me ha gustado el tema de desarrollo personal y más pues sí me anotaba cosas tengo por ahí libretas que me anotaba cosas me las anotaba y te las dejaba ahí no decía nada pues sí o leías cosas ah pues mira es verdad pero ya está me doy cuenta que no las interiorizaba porque no las aplicaba entonces también esa es una de las lecciones que de los capítulos que van a poder leer los niños en la trilogía tú creas tú es decir si esto tú crees que te va a ayudar hazlo ya pero hazlo porque si no no lo vas a hacer entonces al final cada uno que lo que se pueda llevar de esta entrevista le haga cuestionarse le haga un clic y sabes lo que les digo yo en los proyectos bueno seguro que me has oído porque sé que me sigues también un pellizco en el culo ¿no? sí una colleja claro es que necesitamos necesitamos un pellizco nosotros nosotros vamos por ahí dando collejas claro entonces ya sabemos que al final tú puedes reaccionar normalmente la gente reaccionamos cuando ya nos duele lo suficiente entonces no esperes a tanto si esperamos claro si vas a esperar a que te duela lo suficiente no llevas la vida que podrías estar llevando pues te puedes encontrar en situaciones muy complicadas ¿no? por eso ojalá algo de lo que nos han escuchado a ti o a mí sea ese pellizco lo suficientemente fuerte como para decir bueno pues yo por ejemplo lo que a mí me atañe en mi trilogía de cara a tus hijos y lo que me estás viendo tus nietos tus alumnos ¿no? que te pueda hacer ese pellizco en el culo de ser consciente cómo pueden cambiar la trayectoria y sus vidas ¿no? es que es tan valioso esto que has hecho Raquel porque los profesores y los los maestros yo conozco muchos conozco muchos esto deberían de tenerlo claro desde el primero de primeros de primeros de carrera y no nos tocan estas materias en ningún momento ahora algunos colegios están haciendo algo de inteligencia emocional así pero por arriba ¿no? por arriba inteligencia emocional desde lo cognitivo fíjate tú claro entonces creo que esto es fundamental porque porque esto cambiaría el mundo por completo totalmente se acabarían muchísimas cosas pero bueno parece ser que no hay esa intención pues por eso estamos nosotros aquí y cambiaremos cambiaremos podemos llegar a cambiar incluso eso esa indignación también de decir esto como todos estos aprendizajes no se imparten ya desde que se saben que no somos nosotros los únicos que sabemos esto mucha gente que lo sabe bueno pues hoy por hoy en las escuelas dependemos de que sean los maestros quien quieran pero por mi parte por mi parte voy a seguir en ese propósito de de hacérselo descubrir a los niños y a los jóvenes de momento con la trilogía tú creas tu vida de momento pues si te puedo ayudar si te puedo ayudar en algo Raquel cuenta conmigo llámame grita como de muchas gracias Joaquín déjame que aquí estamos cada uno en nuestra porción del mundo es igual pero si unimos porciones se hace un queso más grande hay una hay una canción no sé exactamente lo que es que decía si necesitas algo de mí grita ¿no? diciendo es algo de Disney no sé si yo no lo pongo no lo localizo pero sé que existe y eso te digo si necesitas algo de mí grita que yo te oigo desde aquí muchísimas gracias Joaquín y de verdad que muchísimas gracias por este espacio sé que estamos en un objetivo común que es que es eso dejar un legado seguir nuestro propósito de vida y sé que estamos impactando y vamos a impactar en muchas más personas y al final entre todos es como vamos a hacer ese mundo mucho más mucho mejor sí por lo menos por lo menos Raquel que es lo que yo me digo no sé hasta dónde llegaré pero me moriré tranquilo de que al menos se ve puesto mi grano de arena en que este mundo sea un poco mejor efectivamente ¿cuánto he conseguido? pues no lo sé ni me importa entre comillas no es el objetivo cuánto consigo sino sino que yo ya mi mundo ya es mejor el mío efectivamente con eso ya es suficiente eso es lo principal y como ahí desde ahí cada uno que beba lo que quiera mi fuente está disponible a través de la trilogía a través de los directos a través de quien me conozca personalmente y cada uno que beba lo que quiera exacto y como mensaje final quizás me quedaría con ese que también entupereas tu vida a los niños es eso que todo parte de su interior de ellos que no tengan que esperar a que externamente ocurran cosas no ellos son quien crean su vida por eso tú creas tu vida bueno Raquel me da cosa de que se termine esto me da ganas de volver a hacer los directos a través del principio repetiremos ya te lo vemos a la inversa porque he estado muy a gusto un placer conocerte y la verdad es que es una persona que vuelvo a repetir y no lo digo por nada lo digo porque lo siento así que transmites mucho y que sigas haciéndolo y que hay mucha gente que se va a beneficiar de eso muchísimas gracias Joaquín encantadito